Hola a todos, soy María Vallejo Nájera y estoy en María Visión para todo Latinoamérica y España. Hoy tenemos en nuestro programa a unas personas muy especiales, y cuando digo muy especiales es que son verdaderamente únicas. Tenemos con nosotros a una familia que ha venido de Estados Unidos, es la familia de Todd y de Sonia Burton, que ha traído a su hijo Colton para contarnos una experiencia impresionante. Sus historias están escritas para todo el público, las ha publicado la editorial Planeta, la del año pasado, se llama El cielo es real, y acaban de escribir sus padres, El cielo lo cambia todo. Colton murió, está aquí con nosotros hoy, pero murió verdaderamente cuando casi había cumplido cuatro años, tuvo una peritonitis muy grave, le explotó el apéndice y murió, y durante esos pequeños minutos en los que murió, Él vio el cielo. Están aquí para contárnoslos, desde aquí desde luego les animamos a que adquieran estos libros, repito, editorial Planeta, porque es una de las experiencias más impresionantes que yo como escritora católica he podido leer en toda mi vida. Hola, hola a todos, hola Sonia, Colton y Todd, gracias por venir. Estamos muy contentos de que estéis aquí, estáis muy cansados, venís desde muy lejos, pero es muy importante porque le vais a contar a todos los españoles y latinoamericanos lo que os pasó a vosotros como familia, y qué le pasó a Colton cuando era solo un niño de tres años y medio. Sentíos libres de contarle a las personas qué pasó. Bueno, hace diez años Colton enfermó, estábamos en un viaje y su hermana cayó enferma también, pero su hermana mejoró y él siguió enfermo. Fuimos al doctor para consultarle porque estábamos muy preocupados y nos mandó al hospital. Pensábamos que era el peor caso de un virus y empezó a empeorar. Vimos como su cuerpo se debilitaba por días, vomitaba, no podía comer nada. Lo llevamos a un hospital mejor y le hicieron más pruebas y le descubrieron que no tenía ninguna gripe ni virus. Tenía rotura de apéndice. Se puso malo a la vez que su hermana, pero era un caso diferente. Le operaron de urgencia y estuvo, esta vez de reposo, cinco días. Yo recuerdo preguntarle al doctor si mi hijo se iba a poner bien y el doctor no decía nada. Él estaba muy, muy enfermo y no sabíamos si esta vez iba a mejorar o no. Recuerdo un momento en el que me puse a gritar y a llorar, buscando un lugar donde estar a sola con Dios, buscar una acción con Dios, diciéndole, si no nos ayudas ahora, nunca más veré a mi hijo. Y nosotros rezamos. Por lo que nos cuentas, eres un hombre religioso. Porque por lo que he leído, tú eres una persona que reza y supongo que estabas muy confundido. Bueno, siempre hay situaciones en la vida de dolor, situaciones de las que quieres huir. Hay algo dentro que te quiere hacer correr, pero no sabes si huir de Dios o correr hacia Dios en ese momento. Y yo estaba corriendo hacia Dios, pidiendo ayuda. Lo operaron. Estuve en el hospital durante 15 días. Después se tuvo otra operación y estuve en cuidados intensivos. Pero cuando dejamos el hospital, una de las enfermeras me llevó a un lado y me dijo, señor Burpo, yo no sé si creo en Dios o no, pero esto ha sido un milagro. Nosotros no sabemos cómo es que su hijo está mejor. Entonces, ¿me estás diciendo que todo el equipo del hospital estaba completamente seguro de que lo que había pasado era algo diferente? Que la medicina no hubiera podido curar a tu hijo. Ellos nos habían dicho en el hospital infantil que no había nada más que pudieran hacer por él. Así que cuando se recuperó inmediatamente, se quedaron sorprendidos. Nosotros nos quedamos sorprendidos y supimos que había sido una respuesta a nuestra oración. ¿Tú recuerdas, Sonia, si antes de este horrible accidente o enfermedad, haberle explicado algo a tu hijo sobre el cielo o Dios, o decirle si algo te pasa a Colton, tú estarás con Jesús? ¿Recuerdas algo de eso? No, solo las historias básicas de la Biblia. El niño Jesús nace en Navidad, algo sobre los discípulos, las historias básicas, David y Goliath, pero nunca le habíamos hablado mucho sobre el cielo y los ángeles. Entonces, la muerte no era un tema del que se hablara en la familia, incluso siendo tu marido un hombre dedicado a Dios. No es un tema que Colton pudiera haber pensado antes. No, bueno, es un tema que es abstracto, no muy concreto. Es difícil de explicar a un niño de tres años algo tan abstracto y asustado hablar de eso. Bueno, ahora es tu turno, Colton. Tienes un montón de cosas que contarnos. Explícanos lo que quieras, lo que sientas. Las personas quieren saber de ti y de tu experiencia con Dios. Bueno, aunque ahora estoy aquí en España hablando de mi historia, yo no soy nada especial. Ha habido más personas que han visto el cielo. Lo que pasa es que ellos son más tímidos o están más asustados, porque no saben cómo hacérselo ver a otras personas. Ellos quieren sentirse seguros y no compartirlo. Pienso que Dios ha hecho de mi historia que esté en este libro, y ahora está en todo el mundo. Él lo ha bendecido. Aunque yo sea considerado famoso, no soy famoso. En la ciudad ni en el colegio. Vale. ¿Y qué nos puedes contar después de la experiencia? Sé que eras un niño muy pequeño de cuatro años, que no puede explicar cómo un adulto lo haría. Pero, ¿por qué tardaste tanto en contarle a tus padres la experiencia que habías tenido? Bueno, contarle algo a un niño es diferente que contárselo a un adulto. Los adultos pueden hablar mucho tiempo de la misma cosa o de diferentes cosas. Los niños se sientan, hablan un poquito y luego se van a jugar con los juguetes. Ellos no quieren sentarse y quedarse hablando durante todo el día. Ellos quieren hacer algo más. ¿No sentiste la necesidad de decir, mami, mami, he visto a Jesús, he estado en el cielo? ¿No sentiste eso? O sea, ¿era algo normal en tu cabeza, en tu espíritu, eso de he estado muerto, he estado con Dios? ¿O era algo extraordinario de lo que no querías salir? Es lo que mis padres llaman un momento de shock. Venía del cielo y no me salía fácilmente. Sonia, ¿qué pensaste cuando escuchaste a tu hijo diciendo por primera vez, mami, he experimentado esto sobre el cielo? ¿Cuál fue tu reacción? Hasta que salimos del hospital, no nos contó que habían venido ángeles a cantarle y había tenido la mejor experiencia que jamás habría podido imaginar. Le preguntamos, ¿qué canción te han cantado los ángeles? Y habían sido sus dos canciones favoritas. Después nos habló de Jesús y nosotros pensamos que había sido un milagro, pero también queríamos ver si después del incidente cambiaba algo. ¿Y en qué momento vosotros dos como padres todos y tú decís, tenemos algo especial? Porque me imagino que al principio pensaríais, puede ser por la medicina o por la anestesia o algo así, pero ¿en qué momento pensáis, ah, esto no puede ser la medicina, él vio algo? Creo que es cuando nos empieza a decir dónde estábamos en el momento de su operación. Yo estaba en el restaurante y yo no sabía dónde estaba él, pero él puede contarnos dónde estaba su padre, dónde estaba yo, qué es lo que estábamos haciendo, y no supimos cómo pudo hacer eso, porque ninguno de los dos sabíamos dónde había estado el otro. Es impresionante. Este es uno de los puntos más importantes para mí, porque yo como católica, los católicos adoramos a Dios, Jesucristo en la cruz, y pensamos en la pasión y en las heridas, tú sabes, en el costado, en los pies. Y Colton explica en el libro algo que para los católicos es, ¡guau!, algo salía de las manos de Jesús. ¿Tú recuerdas este signo? ¿Qué le contaste a tu padre sobre cuando lo viste llorar, peleando con Dios, tan enfadado, porque se estaba llevando a su niño pequeño? Cuando yo vi a mis padres rezando, todo lo que veía era que estaban rezando, pero no oía sus palabras. Solo sabía que los dos estaban rezando, pero no estaba seguro sobre lo que estaban rezando. ¿No escuchabas lo que decían? No era capaz de oír las palabras de sus oraciones. ¿Piensas que Jesús les oía? ¿Oía a tu padre siendo tan duro y llorando? ¿Cuál era tu sensación? No estoy muy seguro de cómo contestar a esta pregunta, pero mi padre es el que suele hablar de esto. Todd, te pasamos el micro. Yo sé que en esa habitación él no escuchaba las palabras específicas con las que yo rezaba, pero cuando volvió de la cirugía, él me gritaba y una de las cosas era que Jesús nos mandaba de vuelta a casa y que estaba respondiendo a mis oraciones. Dijo que estaba en la sala muy enfadado, cuestionando a Dios porque yo soy pastor y se iba a llevar a mi hijo, que estaba teniendo un año muy duro, un momento muy duro y estaba llorando, pidiendo ayuda desesperadamente. Probablemente la vez que más desesperadamente lo he hecho. Creo que es una lección muy grande para todos los cristianos porque a veces cuando nos golpea la vida o los problemas, pensamos que Dios está sordo, que no nos escucha, que estamos heridos. Pero tu experiencia, Colton, cuenta justo lo contrario. Es un precioso ejemplo de que Dios tiene oídos para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo porque Dios responde a las oraciones siempre. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él y tienes que estar abierto para pedirle ayuda. Colton, háblanos de tu hermana pequeña de la que nunca habías oído hablar, de la que tu madre no te había hablado. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de esa experiencia en el cielo? De hecho, ella es mi hermana mayor porque ella murió en un aborto espontáneo antes de que yo naciera. ¿Y cómo la conocí? Estaba entrando por la puerta del cielo y ella vino corriendo y me dio un abrazo enorme. Cuando yo era más pequeño no me gustaban los abrazos. ¿En serio? No. Ahora te has tenido que acostumbrar porque todo el mundo quiere abrazarte. Sí, ya me he acostumbrado pero ella me seguía abrazando y no estaba seguro quién era cuando me dijo quién era. ¿Recuerdas exactamente las palabras que te dijo? Recuerdo que me dijo que era mi hermana pero no puedo recordar nada más. Ok, ¿recuerdas cómo era? Sí, se parecía a mi hermana casi. Ella era más joven pero era más bajita y con el pelo más oscuro. Es impresionante porque yo siempre pensé en mi ignorancia que cuando un bebé muere se queda como bebé para siempre y tú nos estás contando que no, que ella había crecido, ¿no? Yo pensé cuando leí tu libro que a lo mejor Dios la ha dejado crecer hasta donde ha querido crecer, no sé, pero es algo extraño. ¿Y estás segura, Sonia, que tú nunca, nunca, nunca has hablado a tu hijo antes de esta experiencia, antes de su muerte, que él tenía una hermana que fue al cielo antes que él? No, ni siquiera se lo habíamos dicho a mis amigos, a mi familia, mucho menos a un niño. Quiero decir, primero, ¿cómo le dices a tu familia? Es un dolor muy profundo y privado. En segundo lugar, ¿cómo se lo cuentas a tu niño? Le puedes asustar y simplemente no lo podría entender, así que no le habíamos hablado de esto. No sabíamos de dónde lo había sacado, nadie de la familia se lo había contado, así que cuando trajo esta noticia, no sabíamos si ponernos tristes o alegrarnos porque ella estaba bien. Eso fue otra prueba de que lo que le pasó a Colton era de Dios. Eso hace reflexionar sobre que es real porque él no la había conocido antes. ¿Cómo podía saberlo, no? Supongo que por un lado como padres estaríais muy sorprendidos, pero por otro lado estaríais muy contentos de que era verdad y que vuestro niño no estaba mintiendo. Cuéntanos, Todd, tiene que ser muy difícil ahora. Todos los medios de comunicación, todas las personas como yo, todos los cristianos del mundo quieren entrevistarte, quieren preguntarte sobre el cielo. ¿Cómo has llevado esta prueba que Dios te ha puesto en tus manos? Bueno, nosotros hemos puesto algunos límites firmes. Nos aseguramos que estuviera comprometido con las actividades escolares si protegimos su horario. Algo muy bueno de los medios de comunicación es que a Colton le gusta cantar y hablar y eso lo compartimos con la gente a través de cintas, así que mucha gente oye hablar de Colton y sin embargo Colton sigue siendo un niño que es lo importante. Otra cosa es que Sonia y yo somos padres y es la regla número uno. Eso lo ponemos por delante y aunque tengamos oportunidades como esta tenemos que respetar el calendario si necesitamos un descanso. Como padre escribí el libro y sabía que mi hijo lo iba a leer y por eso plasmé todos los valores con los que vivimos y es un modelo de ellos. Cuento la verdad en el libro él sabe que es importante contar la verdad como poner a la familia primero es el modelo que le ponemos para que si algún día tenemos nietos él haga lo mismo poner a la familia primero. Es muy muy interesante en uno de los libros creo que es en el primero de El cielo es real al final Colton te explica una visión que él tuvo en la que tú luchabas por Dios contra el demonio. Hoy en día los católicos pensamos que el mundo está volviéndose muy malo muchas guerras muchas muertes los niños mueren porque no tienen comida y esto ¿qué significa? Es el fin del mundo y cuando leí eso quise preguntaros algo como familia podríamos empezar por ejemplo con Colton ¿qué piensas sobre esto? Cuando viste esa extraña visión tu padre luchando ¿cuál fue el significado para ti? Bueno lo que pienso es que nadie puede predecir cuándo viene el final del mundo ni siquiera el mejor científico solo Dios puede elegirlo Él elige todo Él va a elegir cuándo será la batalla final yo estoy seguro que nadie en el mundo puede saber el momento porque los científicos están intentando predecir el fin del mundo solo Dios sabe ¿no? Sí Él es el único que va a saber cuándo será el fin del mundo entonces lo que tú interpretas en tu visión es que quizás tu padre a lo largo de su vida es un luchador a favor de Dios ¿puede ser ese el significado? Puede ser yo no estoy muy seguro sé que es un hombre piadoso Él cree en Dios y estamos muy seguros de la resurrección de su cuerpo ¿Cómo era su cuerpo? ¿Tenía luz? ¿Es como ahora? ¿Era más joven? ¿Mayor? Bueno tu edad en el cielo cuando te mueres mayor y llegas al cielo tu cuerpo se vuelve joven otra vez tienes como 20 o 30 pero si es un niño el que muere por ejemplo un aborto entonces ellos crecen hasta la niñez ok en mi mal inglés es lo que intentaba decir antes pero tú lo has dicho mucho mejor de lo que yo lo hice gracias Colton y otra cosa yo estoy muy interesada en la imagen de Dios porque solemos pensar ¿cómo es Jesús? todos amamos a Jesús pero cuando vi la película de la pasión de Mel Gibson no sé si la habréis visto pensé wow ellos lo han retratado tal como yo me lo imaginaba pero cuando me explicas ¿cómo era tu hermana del cielo? me pongo contenta porque la has podido ver explícanos tú lo has visto ¿cómo es Jesús físicamente? bueno primero que todo Jesús no es súper alto ni súper grande es como un promedio puede medir como un metro ochenta pero es la versión humana de Dios Él vive con nosotros tiene pelo moreno barba morena ¿pudiste verle los ojos? ¿cómo eran los ojos? sí eran azul como el mar pero eran maravillosos eran hermosos y su sonrisa brillaba más que cualquier otra sonrisa que haya visto nunca ¿escuchaste la voz? háblanos sobre su voz Dios no me ha dejado recordar cómo sonaba su voz o la de Jesús Todd háblame algo sobre este segundo libro El cielo cambia todo cuéntanos cuando escribí El cielo es real surgieron muchas preguntas las personas querían saber si esto era verdad qué significaba y las personas querían más detalles así que El cielo cambia todo es una respuesta a todas las preguntas que recibimos del primer libro ellos querían saber si encontrarán a su amor cuando lleguen al cielo si encontrarán a sus hijos si tendrán que cuidar de sus hijos y no creo que lo importante sea todo esto sino Dios es realmente lo importante creo que hay muchos corazones heridos en este mundo y creen que Dios podrá en el cielo curarlos y hacer que todas las cosas malas del demonio acaben pero queremos que las personas entiendan que Dios puede hacer esto aunque no esté en el cielo todavía y si abres tu vida a Él no te va a llevar al cielo ahora pero puede entrar en tu vida y hacerla diferente hoy y darte la paz del cielo Él se lo dijo a los discípulos mi paz os doy y pienso que cuando leen este libro pueden encontrar esa paz entonces es un libro de esperanza para todas esas personas que se hacen muchas preguntas después de escuchar la experiencia de Colton y hablando de esto nos hablas de personas que han perdido personas amadas en sus familias Colton ha tenido un encuentro increíble con tu abuelo es increíble Colton quiero que nos cuentes algo sobre esto bueno como lo conocí estaba sentado en el trono de Dios estaba sentado junto al Espíritu Santo porque estaba rezando por mi papá un hombre vino él era Bob y me preguntó ¿tú eres el hijo de Todd? y dije sí y me dijo que él era su abuelo y así fue como conocí a Bob y estuve un buen rato con él muchas gracias muchas gracias por venir a España por estar con nosotros sé que tenéis un camino por delante muy difícil porque he visto como todo el mundo quería hablar antes con vosotros estoy muy contenta de que hayáis venido y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón y quiero deciros que me habéis hecho sentir cercana con los protestantes todos nosotros somos de Jesús no importa si creemos en este detalle o en el otro cuando leí vuestro libro sentí a Dios en mi corazón de una forma muy fuerte nuestro canal es María Visión y está basado en el amor que todos los católicos sentimos por la Virgen solo quiero preguntaros una última cuestión ¿estaba la Virgen cerca de Jesús? esta pregunta es importante para los católicos sí ella está en el cielo ella ayuda a Jesús a cuidar a los niños pequeños ¿qué viste? ¿la viste jugando con los niños con los bebés? ¿eso es lo que viste? solo recuerdo que cuidaba de los bebés no sé exactamente qué es lo que hacía vale muchas gracias Dios os bendiga volved pronto y sed de nuevo muy bienvenidos a España de la Virgen